Para usted, ¿qué es la prostitución? Un delito, algo que no se tiene que hacer. Actualmente, ¿quién crees que se prostituye más, los hombres o las mujeres? ¿Mujeres? Las mujeres. Yo también. ¿Usted qué cree que debería hacer el gobierno para acabar con la prostitución? Tener mejor informadas a las jovencitas y brindarles mejor apoyo económico. La prostitución mucho significa que cuando una mujer anda necesitada...